A finales de junio del 2004, en la ciudad de Tepic, se realizó la primera marcha a favor de la población LGBT del Estado. Año con año se han ido sumando activistas, instituciones públicas y privadas, personajes políticos y gente en general. Este 2019 se celebran 15 años de la marcha LGBT, 15 años de lucha, de logros, de participación, de alzar la voz y de estar orgullosos de ser quienes somos. En estos 15 años se han hecho varios logros, como por ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario y que las personas trans puedan identificarse como tal de manera legal. Sino Nayarit, uno de los primeros estados en hacer esto en todo México. Este año hay varias peticiones que las parejas homosexuales puedan adoptar de manera legal, que los servidores públicos y privados estén capacitados y que la homofobia, transfobia, bifobia y cualquier tipo de discriminación no quede impune. Además de 15 años de lucha en nuestro estado, también se conmemoran 41 años de lucha a nivel México y 50 años a nivel mundial con los atentados de Stonewall Inn en Nueva York, los cuales dieron paso a lo que hoy conocemos como la lucha de los derechos en pro de la diversidad sexual a nivel mundial. Por primera vez en nuestro estado se celebra el primer Congreso de Diversidad Sexual 2019. Si tú estás interesado en participar en el primer Congreso LGBT del Estado, te invito este 6 de junio a las 4 de la tarde en el Centro de Arte Contemporáneo de Mil Artistas para comenzar con el registro de participación. En este congreso tendremos talleres, conferencias y distintas pláticas que las impartirán activistas, psicólogos y profesionales en la materia. Y recuerda, este 8 de junio a las 4 y media de la tarde tenemos una cita en la hermana agua para comenzar la quincea marcha LGBT de nuestro estado. Esta marcha es por el existir de todos, celebra la diversidad, celebra a todos los seres humanos que conformamos la diversidad sexual. Esta celebración debería reflejarse todos los días, no solo el 8 de junio. Por el orgullo de ser quien somos y aceptar que somos multicolores, tiene sentido común hacer valer nuestros derechos. Soy Willy Gómez.